Si no vienes, te restamos. Cuando uno se viste bien, realmente es el mejor el rey del color. Cuando me pongo mis trajes de colores brillantes, tengo un aspecto espléndido. Donde quiera que vaya, la gente me grita. El rey de los trajes, el rey de la sociedad de personas elegantes. Luego tu caza. ¡Mas gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! Es el campeón, Maxime Pivot Es invencible, el orgullo del lugar Nuestro dandy, Maxime Pivot Esencialmente, un dandy debe tener varios trajes Uno no puede tener solo un traje El verdadero dandy debe tener muchos ¿Qué le darán ese aire de dandy? Debe diferenciarse de la multitud No puede ir de un mismo color Tiene que evitar llevar colores apagados Me llamo Amabel Elialim Magné Soy su mujer, la madre de sus hijos Estos dos niños de aquí Maxime vendía ropa cuando era joven Un día vino a venderme ropa Porque sabía que me gustaba vestirme bien Entonces yo no estaba casada Ni tenía novio Y él me dijo que me quería Había muchas chicas interesadas en Maxime Pero él prefirió tener hijos conmigo Así que entendí que me quería de verdad Estos son un par de Westons Unos Westons Son caros Los Westons Son muy caros Los compré Porque como dandy que soy Es obligatorio tenerlos Pero estuve ahorrando para comprármelos Casi dos años Para conseguir comprarlos Dos años En circunstancias normales Si no me los hubiera comprado Habría comprado una parcela de tierra Pero como dandy de la sociedad De personas elegantes Y como alguien conocido que soy Para conservar mi dignidad Y mi autoestima Tenía que comprarme este par de Westons Siempre que estamos invitados A algún sitio Siempre llegamos tarde Porque se toma su tiempo Para arreglarse Hay quien se pregunta ¿Por qué tarda tanto en vestirse? ¿Porque él es mejor que los demás? No, no, no Pero de hecho Se toma todo el tiempo del mundo En arreglarse Y la verdad es que me irrita A veces es más de una hora Incluso dos Mucho tiempo realmente A veces me dice Vete sin mí Y ya te alcanzaré No, no, no No, no No, no Lo que te hacen ¿Como tú? No Pues eso ¿Avrido No 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 Estos zapatos son de piel de cocodrilo Después de la Segunda Guerra Mundial nuestros combatientes volvieron al Congo pero cuando estaban en Francia antes de volver al país compraron ropa, zapatos, corbatas, camisas de todo lo que pudieron comprar y cada domingo se reunían para mostrarse para lucir sus ropas Así se formó la Sociedad de Personas Elegantes la SAPE Hola, me llamo Elvis McWessy soy el autor del diccionario de la SAPE y bien, les doy la bienvenida al Congo Brasaville El río Congo es el río que separa el Congo Brasaville donde estamos ahora de la República Democrática del Congo la RDC o el antiguo Zaire y aquí, al río Congo es donde venimos a bañarnos y el cual algunos de nuestros antepasados solían cruzar a nado más allá está Kinshasa y aquí Brasaville pueden sacar una foto Los pantalones son blancos así que hay que tener cuidado de que no se ensucien Voy a cambiarme En general, los dandis no suelen llevar falsificaciones porque si usas alguna falsificación todo el mundo lo notará La SAPE se conoce como la sociedad de personas mundanas y elegantes pero de hecho es una sociedad de caballeros que comparten una forma de ser de comportarse y de vestirse Mis otros modelos están en la habitación Me llamo Lucantro Duperer Soy un dandy de una dimensión diferente Esto es un Kenzo Uno de los trajes más caros que tengo es un Kenzo También tengo uno de Giorgio Armani Tengo una chaqueta de Yves Saint Laurent Me llamo Bacachucá el nombre que heredé de mi padre y el apellido Patriali Carli Didi Ahora llevo un Kenzo hecho en Italia y muy caro y un par de zapatos Weston de la nueva colección La gente ve la ropa que llevo pero no se dan cuenta del valor que tiene No puedo decirlo porque las cantidades son enormes No lo entenderían En lo que se refiere a ropa no hay límites Lo que me gusta lo compro Estamos en Brasavil Más precisamente el Bajo Congo La zona sur Esta es la zona que reúne a mayor número de dandis y donde se habla y se discute más de la organización aquí viene todo el mundo a los cafés a lucir sus atuendos pero los sábados y domingos son los días de mayor encuentro La competencia es más dura en estos días La gente se fija en tu ropa y tú en la de los otros Juzgan lo elegante que vas lo apuesto que eres Lo que más importa es lo estilosa que sea tu ropa y el precio Pero es difícil saber el precio porque las etiquetas no se ven Pero hay grandes conocedores de ropa que saben lo que cuestan las prendas que saben el precio de los trajes En cuanto te lo pones ya saben de qué se trata Me llamo Severén Muyengo Soy un entusiasta del dandismo Todos los dandis los grandes dandis me conocen y no por la vulgaridad sino por mis buenas maneras y por la ropa elegante que llevo Ahora les enseñaré mi ropa Tengo un montón Un montón de ropa Todo esto es ropa Todo esto Tengo mucha mucha ropa Estos son pañuelos de bolsillo Con un arsenal así no pueden faltar los accesorios ¿no? No Aquí están las corbatas Todo esto son corbatas ¿Cómo me iba a faltar un accesorio como este? Sí pido créditos soy funcionario pido créditos para comprar ropa todo por la SAP Los he pedido cuatro veces La primera vez pedí prestados ocho millones de francos congoleños luego seis millones y luego siete millones y medio solo para comprar ropa y compro y compro y compro más Tenemos hermanas tenemos hijos y cuando tu hermana que vive en el pueblo se entera de que tienes unos zapatos como estos solo para pisar tierra y que has pagado por ellos tres millones quinientos mil francos congoleños mientras que ella está ahí sufriendo y para ganar una fracción de este dinero tiene que trabajar en el campo y tú no le das nada si se entera ¿se pondrá contenta? No te maldecirá No les digo nada ¿qué esperaba usted? No quiero que se enfade mi familia pero en definitiva son tres millones quinientos mil francos congoleños Realmente no sé cómo explicárselo me siento como si fuera la persona más rica del mundo porque cuando llevo mi ropa elegante allá donde vaya la gente dice ah es Severin Severin y me siento como si llevara alas fundé mi propia ONG que se llama Dandis en peligro lo que quiere decir que el dandy se encuentra amenazado porque sacrifica su vida por la admiración de los otros por la belleza la moda y no recibe nada al final estamos en el Congo Brazzaville aquí sufrimos porque nos sentimos como esclavos miren a la gente sufriendo su vida es muy dura incluso en países como Libia hay agua corriente es el desierto pero hay agua corriente y se pueden duchar cuando quieran y aquí tenemos el río Congo pero no hay nada y hay dinero dinero del petróleo pero aún así no tenemos nada aquí en Brazzaville en el Congo sufrimos como esclavos miren como sufre la gente es una vida muy dura para ellos vivimos mal aquí en el Congo vivimos como esclavos ella está haciendo una salsa de nueces nueces de palma esa es la salsa la moambe así es como llamamos a la salsa la comemos muy a menudo se corta en trozos pequeños esta hierba la encontramos en el bosque pero ahora está cara en el mercado y no tenemos transporte para ir al pueblo y volver así que la compramos en el mercado a esto lo llamamos cassava yuca o saca saca normalmente comemos judías con salsa prendemos estas virutas para cocinar no tenemos gas conozco a una persona que ganó mucho dinero lo ganó en la lotería 11 millones de francos congoleños pero no hizo nada con ese dinero ni se compró una parcela se fue a una boutique y se compró ropa y al final quedó sin nada yo no tengo una historia propia es la de mi hermano mayor nuestro padre era mazón tenía un negocio de ladrillos así que nos dedicábamos al negocio mi hermano se convirtió en el jefe del negocio y como él era el mayor todo el mundo pensó que se las arreglaría para mantener a la familia pero no pudo y por su culpa nuestro negocio fracasó y se gastó todo el dinero en ropa él es el mayor de la familia el guía el guía el guía a la familia cuando yo era joven fue él quien me inició en el dandismo realmente él comenzó esto decidimos criar animales ovejas y también cultivar el campo plantamos plantamos yuca huertos de verduras y campos de piñas para mí los años de gloria fueron los 80 los 90 en lo que se refiere al dandismo en cualquier caso estábamos entre las estrellas relevantes después mi padre me puso al frente del negocio teníamos pocos trabajadores cinco o seis a los que mi padre pagaba cada mes empecé a robar dinero y a gastármelo en ropa nos comprábamos la ropa y los zapatos western que se nos antojaban en aquellos tiempos solíamos comprar ropa a los que volvían de parís en aquel entonces trabajaba de cajero y como era estúpido y no entendía lo que estaba haciendo empecé a robar dinero del negocio hasta que se fue a la ruina sí verdaderamente teníamos que gastar mucho dinero en aquel tiempo un montón de dinero y todo por nada toda nuestra generación robaba dinero a los padres hola hola estos son mis vecinos y este es mi hermano menor el dandy de Brasaville sí, hemos oído hablar de él creé mi escuela en el 2010 cuando me galardonaron con el título de mejor dandy del Congo pero me desilusioné cuando no obtuve lo que me habían prometido hubo un concurso en el que participamos 32 de nosotros cada dandy debía aparecer en escena la misma tarde cuatro veces luciendo diferentes modelos era la primera vez que se hacía un concurso así en el Congo gasté un montón de dinero para el concurso incluso mi mujer estaba en contra yo tenía unos 600 mil francos ahorrados y me habían prometido 18 mil francos y un viaje de ida y vuelta a Francia por todo un mes pero no me dieron nada decidí crear mi ONG Dandis en Peligro porque ya había visto lo que le pasó a mi hermano sacrificaron su vida por el dandismo y se quedaron sin nada completamente sin nada me encantan los tejidos esto es de mi creación es mi propio diseño este es mi diseño los otros Dandis tienen complejos pero yo sé valorar mi arte porque yo soy el creador de lo que llevo los demás están acomplejados porque quieren llevar todo lo que se hace aquí esta es la escuela de la ZAPE todo el mundo la conoce la ZAPE no es sinónimo de ropas caras no es eso me conocen y saben que no tengo mucho dinero y no tengo trabajo no se desilusionen pensando que la ZAPE exige comprar trajes caros que cuestan millones y millones no es verdad la ZAPE no exige comprarse trajes de 3 millones de francos la esencia de la ZAPE es la diferencia se trata de la combinación de colores la combinación de colores es más importante que el precio decidí convertirme en dandy gracias a él me gusta cómo se viste Maxime es como un hermano mayor para mí nací en este barrio y para mí él es un icono vivimos en la misma calle él siempre andaba por aquí le gustaba el dandismo pero no tenía dinero y eso era un obstáculo no se podía involucrar pero estaba interesado luego con la ayuda de Dios aprendió a manejar un auto y se hizo taxista para poder ser respetado en este mundo del dandismo de la misma forma que mi maestro o padre que es como yo siempre le llamo hago un esfuerzo muy grande cada día para tener un buen aspecto a pesar de tener pocos ingresos porque en el dandismo no importa donde trabajes o quien seas si manejas un taxi o no mi trabajo puede ser modesto pero trabajo duro y conseguiré llegar a su nivel esta es mi mujer la mujer de un futuro dandis por supuesto nuestra familia tiene dificultades pero que vida hay sin dificultades siempre hay problemas que resolver pero hay que intentar ser buen padre y cuidar de los hijos hay que ganar dinero para mantener a la mujer y a los hijos a los hermanos menores a los mayores así que mis intenciones son limitadas hoy en día la gente joven comprende que no tienen que sacrificarse para comprar cosas caras han empezado a entender que el dandismo no significa comprar cosas caras las 15 y los además 20 2 los 3 hay cantos 5 6 6 4 5 ¡Laeli! ¡Laeli! ¡Champión del Congo! ¡Laeli! 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 ¡Laeli!